Bueno, esto es lo más importante de un coche de carreras, que es el neumático, que es la única parte que toca el asfalto. Entonces, lo más importante es que el aspecto del neumático, cuando esté en contacto con el asfalto, esté limpio. Es muy importante la temperatura del compuesto a la que funciona. Estos compuestos solo funcionan a partir de temperaturas de 80 grados, de 80 a 100 es la ventana de operación. Has de intentar siempre ir con la presión mínima. Una presión lógica con estos neumáticos de carreras es de un bar 1,2, muy menor a lo que estamos acostumbrados en los coches de calle, que vamos por encima de 2 kilos. Y bueno, esto es un neumático nuevo, aspecto impecable, pero lógicamente después de unas vueltas la goma se deteriora y el aspecto que coge es este. Esto sería, digamos, un aspecto perfecto después de unas 10 vueltas de utilización, donde se ve que el neumático ha trabajado, pero ha trabajado en su ventana de temperatura. No hay ningún fenómeno de blistering, de ampollas, la temperatura ha sido la correcta, el de rapaje ha sido también correcto porque no hay ningún tipo de graining. Y podríamos decir que estamos en un circuito donde el compuesto nos está funcionando francamente bien. Bueno, ahora podemos ver los técnicos de Bridgestone que después de cada sesión cogen los neumáticos viejos, les sacan la goma que tienen pegada con esa especie de secador, y con esto consiguen que tengamos el trozo de goma que está en contacto con el asfalto cuando no tiene goma sucia pegada, y a partir de aquí escanearán esta zona. Entonces podremos ver realmente el aspecto del neumático en contacto con el asfalto. Es muy importante hacer esto porque te indica cómo trabaja el neumático y a qué temperatura ha funcionado, y a los técnicos de Bridgestone obviamente les da mucha información. Se hace siempre, después de cada sesión. Los tres peligros que tiene un neumático en un coche de carreras es que siempre vamos al compuesto más blando posible, porque el compuesto más blando es siempre el más rápido. Entonces, cuando un compuesto es demasiado blando suelen ocurrir varias cosas. Lo primero es el blistering, que es a más de unos 120 grados de temperatura empiezan a salir unas ampollas. Entonces, ese es un riesgo. El segundo riesgo es el graining, que es el deterioro excesivo de la primera capa del neumático que se queda toda rugosa, y suele pasar en los neumáticos delanteros, siempre porque el compuesto es demasiado blando. Y luego, finalmente, hay el último fenómeno que se llama chunking, que son trozos de compuestos que se arrancan de la misma carcasa. Y este fenómeno no se debe a un compuesto excesivamente blando, es más un problema de la carcasa, que no absorbe bien el compuesto y este compuesto salta. Entonces, son tres riesgos que tenemos y este es uno de los motivos por los que, después de cada entrenamiento, los técnicos de Bridgerton escanean el neumático de dentro para...